ya bien entrado el segundo año de gobierno con un plan de desarrollo sin ejecutar con su proyecto bandera hundido en el congreso por cuenta del peso de sus propias contradicciones el presidente petro decide lanzar su campaña política con un nuevo plan de desarrollo o mejor con una introducción a lo que sería un nuevo plan de desarrollo compuesta como todos los discursos por sobresimplificaciones de nuestra realidad económica e institucional e ideas vagas a medio hacer sobre los cambios nada concreto difamaciones y divagaciones es un reconocimiento involuntario de un fracaso el proyecto constituyente o como lo quieran llamar no es otra cosa que el abandono de las realidades difíciles del gobierno por las glorias fáciles de la campaña una es pese de renuncia el presidente decidió simplemente abandonar su obligación de gobernar y sacar adelante sus ideas en eso estamos duro mensaje de alejandro gaviria a través de su cuenta de x arroba a gaviria